Una gran participación tuvo la realización de la cuarta versión del Festival Equino realizado en Andalucía el fin de semana. Oficialmente el primer Festival Equino se realizó en el año 2014, el cual fue organizado por la Asociación de Caballistas de Andalucía, CABAN, con el apoyo de la Alcaldía y el Comercio. Aproximadamente tenemos juzgados unos 120 equinos en este momento. El promedio normalmente de juzgamiento es de 180, 190 ejemplares. El evento contó con la participación de más de 180 equinos que pasaron por la pista de juzgamiento. Desde el Quindío, Rizaralda, Valle y otros departamentos llegaron expositores para participar. En este momento tenemos una buena cantidad de ejemplares que vienen desde diferentes partes del departamento, inclusive del Quindío, Rizaralda y los otros municipios del Valle que siempre nos han acompañado. La Junta Organizadora manifestó que ha sido uno de los mejores por el escenario y por la participación de exponentes de Paso Fino Colombiano. Hay una buena calidad de animales, están trayendo equinos de muy buen genotipo y fenotipo. El juzgamiento inicia con mulares y asnales, el paso fino colombiano, luego trocha y galope, posteriormente el trote y galope y finaliza con la trocha pura colombiana. El montaje es muy importante. Los jueces, los veterinarios e inclusive el locutor, quienes deben ser altamente calificados para garantizar la calidad del espectáculo. Los jueces son de Fedequinas y en este momento es de ADAC de Occidente, que son los que vienen haciendo, realizando esta labor de juzgamiento. Lo cierto es que este evento activa de muy buena forma la economía local y genera a su vez una importante cantidad de empleos directos e indirectos. Con su alegría, la exposición equina trae turistas de diferentes partes del país a gozar de la tranquilidad de Andalucía.